Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Habla el pueblo. Hola, pueblo. Saludos. Marcaste y marcaste y te quedaste callado. Hola. Habla. Hola, buenas tardes. David, José. Buenas. Buenas días de los padres desde Manhattan, mi hermano. Gracias, mi hermano. Gracias. David, yo oí que tú dijiste ahorita de los que estaban juznando condenas aquí en Manhattan por la marihuana. Ya lo están soltando a todos porque ya se está haciendo legal, lo están soltando a todos. Lo están sacando porque hay gente que duró años y años ahí. ¿Cómo va a resarcir esa gente ahora? Sí, pero Manhattan está inundado de locos ahora por donde quiera. Ay, y eso no era lo que quería la sociedad. Porque yo me imagino que están haciendo lo que la sociedad exigió. Ahora es un problema de salud pública. Ajá, pero oí, la marihuana lo que crea es un caos. Es un caos mundial. No le diga eso a Sergio Carlos ni a los otros. Un caos social. Eso no puede crear caos. No, no, no. Ignorantes son ellos. Lo que es David y Carlos Sergio son dos ignorantes. Son dos brutos que creen que saben y no saben nada. Que aprendan. Pasen buenas tardes. Buenas tardes. Mire, dice Rafael Paz que la renuncia de funcionario demuestra inestabilidad del gobierno. Déjeme decirle al señor Rafael Paz. Eso no demuestra inestabilidad. Eso demuestra de que cada funcionario que mete la pata, lo que hay que hacer, lo que no hizo el suyo. Agarrarlo por el cuello y hacerle así. Mandarlo para su casa. Porque el robo no importa, al nivel que sea, es robo y lo condena la constitución y el código procesal penal. El ladrón es ladrón donde quiera que caiga. Hola. Metelo preso, mi hermano. Así es, muchísimas gracias, hermano. Hola. Ahí está Carlos. Hola, muchacho. David, usted. Oye, por favor, dame un tiempecito cómodo para yo poder hablar. Habla. Oye, me lo que te voy a decir. En CNN, en español, hay un programa que es bueno que el pueblo lo vea. Oye, un programa que se llama Beneficios del Cannabis. En CNN, en español. Está en inglés también, el señor Guta, el doctor Guta fue que lo hizo. Chequeate, chequeate ese programa para uno ver, tú me entiendes, porque uno tiene que oír toda la campana. Y tú, óyeme, tú sabes quién patrocina ese estudio. Ajá. Ese es Bill Gates que lo patrocina. Gracias. Ah, Carlos, Carlos. Gracias, hermano. Y otra cosita. Yo estoy bien enteradito. Carlos, como tú estás bien enterado, Carlos, y eso está sucediendo allá con la orientación. Vamos a dejar de consumir. No te bebas la pastilla del corazón y date un tecesito de cannabis. O un bronco. No, porque aquí la venden suplementaria. Tú te la bebes de química si tú quieres. Y te la bebes de suplementaria. Pues meta, eh, pues deje la pastilla del corazón, que eso lo ayuda. Y de la presión. No, porque es que la hierba que está para un caballo no se la comen los burros. Ay, entonces, ajá, pues yo no entiendo. Esa es una narrativa que comienza desde los grandes emporios de comunicación, como CNN, como él lo dice. Sí, sí. Con un científico como el doctor Guta, que comienza a introducirle ese conocimiento. Sí, a la población. Pero manipulado. Porque tú le tienes que decir a la población también lo que provoca la marihuana. Y ya. Porque cuando él habla del THC, déjame ver, que te lo voy a leer ahora. Pero ellos no te lo van a decir. El THC y el CBD, el CBD, tiene muchas propiedades, es verdad. Pero hay otros medicamentos que tienen esas mismas propiedades. Que no es necesario usar la marihuana. Que no son adictivos. Que no son adictivos. Y ahí es que está el problema. Hay otras plantas, hay otros medicamentos, hay otras infusiones. Que sirven para esas dolencias. Pero no, usted quiere esa para crear adictivos. O adictos, perdón. Adictos. Para crear adictos. Adictos. Y por los adictos viene el mercado. Y los problemas. Sí. Y la locura que se está viviendo en Manhattan. No, no, está bien. Hola. Eso está bien. Hay gente que se quiere mudar de Manhattan por eso. Saludos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Ese mismo comentario. Déjame decirle algo. Déjame decirle algo. Yo estuve utilizando oxy-caldón y oxy-cón. Que eso es puro opio y pura heroína. Sí. Yo tengo dos operaciones de espalda. En el cual eso me ha causado muchísimos problemas. Yo estuve siete ricos de diálogo. En el cual me están pinchando nervios. Y me están produciendo fuertes problemas en la piel. Mucho dolor. Porque a mí me estaban metiendo oxy-caldón y oxy-cón. Que ustedes vieron a la gente que le hicieron ahora Johnson & Johnson. Por eso es opio puro. Es una heroína pura. Y peor que la marihuana. Porque todos los medicamentos provienen de las plantas. Sí. Todos los medicamentos provienen de las plantas. De marihuana. De los que se da. Todos provienen de las plantas. Y a mí como opción. Que no puedo dormir. Y eso. Yo tenía. Yo tenía un. Alucinado. Con ese opio. Y con ese opio. Y con esa heroína. Como por sí. De siete meses. Yo no sabía lo que me estaba pasando. Los medicamentos no me dijeron tampoco. Que eso me iba a causar eso. Para controlarme el dolor. De la vida. De la vida. Que yo tengo de la acción de disco. ¿Entienden? Entonces. ¿Y saben cuál fue la lección? ¿Señor usted quiere probar con marihuana? A ver si puede dormir. A ver si puede dormir. Si puede dormir y puede comer. Mi psicóloga. Y mi psiquiatra. Los dos. Porque las operaciones. Eran dos traumas. ¿Entienden? Alucinado. Que no puede hacer nada. No puede levantar nada. No puede parar. No puede caminar. ¿Entienden? Entonces. Es oxícaldón. Y ese oxícón. Me estaban a mí matando. Poco a poco. La opción fue. Si tú quieres ir con marihuana. Dime no. Yo voy a ver lo máximo que yo puedo hacer. Y cada vez que tengo cualquier que me hice. Lo primero que me dan de opción. Es la marihuana. Todos los medicamentos. Por bien. De plantas naturales. Es verdad. Eso es verdad. Lo que te tienen que decir. Que todas provocan también. La adicción maldita. Wilson Camacho niega. Que Jean Alain Rodríguez. Este colaborando. Con el Ministerio Público. Hace apenas un minuto. Acaba de salir la información. Que él no está. Él no está en eso. Y el Ministerio Público. Ya no quiere más. Al final. Hipólito Mejía está a favor. De que Eduardo Estrella. Y Alfredo Pacheco. Se queden. Al frente. De las cámaras legislativas. Que se queden. Que se queden los dos. Tres años corridos. Eduardo Estrella. Te salvaste. Cabildió muy bien. Con Hipólito. Eduardo. Que cabildé. Que cabildé bien. Con Hipólito. Sí. Porque en el 24. Yo no sé con quién. Él va a cabildear. Misión cumplida. Por hoy. Sean felices. Gracias por la sintonía. Bye bye. Gracias. Sean felices. Todo nuestro contenido. Está disponible. En nuestro canal de YouTube. Luna TV. Canal 53. 3. 4. 5. 4. 5. 6.